¡Suscríbete! ¿Qué libras que me debes? Brian, ya está bien. ¿Por qué vivo en esta isla? Tienes un tatuaje de Escocia en el brazo derecho. ¿Qué más he olvidado? Estábamos juntos. ¿Éramos pareja? Éramos amantes. No se lo digas a nadie. Le he mentido a Phil. Solo para poder estar con él. ¿Y qué vas a hacer cuando se entere? ¿Por qué no pueden saber lo nuestro? ¡Está helada! Tengo más familia. Tienes un hermano. He venido a buscarte para que vuelvas conmigo. No puedes seguir desapareciendo así como así. ¿Pero tú qué problema tienes? Por primera vez en mucho tiempo no tengo ningún problema. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.